Hola amigos de YouTube, soy Eddie Javier Ruiz Seguimos cosechando, vamos a empezar a cosechar la corza Estaba fuera de cámara haciendo esto, este es el juego El diseño está preparado y así que empezamos con la corza Este, lo he grabado esta tarde, pero no pude No se que paso, se cayó el internet, estoy teniendo algún problema Este es el capítulo 3 de mi granja, la serie que estamos haciendo Espero que mi voz se escuche bien en YouTube Si no Seguimos Esperamos a ver que esto no tenga ningún tipo de problema Ni nada Ni nada, así que... Este es el canal, vamos a ir en busca de la gente Vamos a andar trigo El trigo no se va a ver El trigo no se va a abrir El trigo es el trigo no se va a abrir Alguien no se va a abrir Si no damos la bonita Si no damos la bonita Se puede ver algo como el trigo es que nunca se va a hacer Esto es un poquito que se toma el campo del fuego, que va a abrir. Ya pasó el día. Pasó el día 6. No fallé. Ahí hay un papito que está fluyendo. No lo vea. El equipo, empezamos a acercar la fuerza. Es la que va a venir ahora. No se va a venir ahora. No. 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 que probar todo en cámara pero cuando hay que sembrar muchas cosas y eso claro que no puedo hacerlo así así que iré poco a poco, afuera de cámara sembraré lo que parte por sembrar y después cosecharemos el nuevo descanso muchas gracias por la visita a los caminos de Fundo un poquito pero no importa, es como se empieza estoy muy contento que va a ser fecha, que va a ser fecha, que va a ser fecha, que va a ser fecha el día 4, el día 3, que viva y en manera de pasar que había esta fecha y ya lo estamos haciendo y el capítulo 2, que es tarde o directamente la próxima..., 9. 10. 11. 12. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 21. 21. 21. 22. A mi me gusta que todos los trabajadores van... A mi me gusta que todos los trabajadores van... A mi me gusta que todos los trabajadores van... A mi me gusta que todos los trabajadores van... A mi me gusta que todos los trabajadores van... A mi me gusta que todos los trabajadores van... A mi me gusta que todos los trabajadores van... A mi me gusta que todos los trabajadores van... A mi me gusta que todos los trabajadores van... A mi me gusta que todos los trabajadores van... A mi me gusta que todos los trabajadores van... A mi me gusta que todos los trabajadores... A mi me gusta que todos los trabajadores… El dinero va a ser cortado en la presentadora Un poquito más grande La tienda Esta, la de 150.000 Se que el dinero es poco, pero esto va a ir subiendo poco a poco La tercera tarjeta La tienda La luz En ta El fin El vino Y este minuto vamos a explicar algo y lo estamos viendo vamos a ver este 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 es un abuelo porque se ha dejado si de nuevo a dinero porque estaban 4500 500 es un abuelo Vamos a pasar un día, el día siguiente de la noche. Acabamos de un poco escurrullo. Esto lo utilizamos para que sea más correcta. Vamos a quitar el factor amarillo en el medio, porque se va a pasar en el tercer lugar. Yo estuve viviendo desde el primer capítulo, fuera de la cámara, todo lo necesario para tener este factor. Veamos que me doy el préstamo. Le voy a mandarme en el correo. El pangale Aquí ven el incendio de las materiales que tenemos aquí Esto se te prueba ahora que no me voy Vamos a ver cómo sale este gameplay, no lo puedo ir, hasta que nos vayan muy empujados, tenemos que hacer la caza de aumento de la caza vamos a pasar a lo mejor vamos a enredar el trato llegamos a 100 mil, 300 kilos 100 mil 300, 300 kilos vamos a hacer la caza vamos a cortar el trato vamos a cortar el trato vamos a conectar Va a tener que virar este y ya se nos queda por aquí Y ya se nos queda por aquí Gracias por ver el video 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 Así que esto lo haré fuera de cámara Este campo por lo menos y adiós Gracias por ver el video